Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a esto que es el servicio informativo por la pantalla de Canal 13, esto que es TVCOP, el canal de la cooperativa de energía eléctrica de nuestra ciudad. Hoy, jueves 24 de enero de 2013, tenemos muchísima información para compartir con todos ustedes, así que comenzamos, como siempre lo hacemos con los títulos para la jornada de hoy. Policía Federal, procedimiento de rutina, se convierte en importante pesquisa. Preparativos para el Corzo de la Ciudad, 50 Aniversario del Cuerpo de Bomberos, Don Bosco rumbo al Argentino C, Volcán Copahue en actividad, gran atracción turística, animales sueltos, no solo un programa de TV. Muy bien, comenzamos con el desarrollo de la información. El primero de los títulos tenía que ver con una actividad policial, precisamente la Policía Federal Argentina, la delegación Zapala, agentes pertenecientes a ese cuerpo, en un procedimiento realizado en la noche de ayer, procedimiento en principio rutinario, terminó con la pesquisa de una importante cantidad de sustancia prohibida. El hecho de que dos jóvenes, en actitud sospechosa, requiriera la atención de los policías, bueno, pudo determinar a través de una requisa que trasladaban una importante cantidad de droga en una mochila. Se trata de dos jóvenes, oriundos de la ciudad de Zapala, un hombre, una mujer, mayores de edad, la última de estas personas, la mujer, en su mochila trasladaba la sustancia prohibida. No pudimos obtener la identidad de los delincuentes, pero sí, obviamente, se lleva a cabo la investigación a través del juzgado correspondiente. Como todos ustedes saben, en esta época ya se comienza más arduamente a trabajar en lo que tiene que ver con la organización del corzo más importante de la región, denominado así, ya hace bastante tiempo. Un corzo que convorca a mucha gente, ya sea de la ciudad de Zapala, como de localidades cercanas y también de otras provincias. Dialogamos con Ramón Banerio, quien está a cargo de la coordinación general de todas las actividades que se van a llevar a cabo en esta oportunidad. Ya estamos en la cuarta regresiva, como se dice. Bueno, y trabajando a full, como ya lo ves, ultimando detalles, ya la mayor parte ya está todo encaminado, está hecho, ya tenemos contacto con agrupaciones de afuera, tenemos con murgas y comparsas, algunos grupos de rock de Neuquén, algunos grupos de merengue, de cuarteto, algunos de cumbia. Bueno, y ya las comparsas y murgas locales también ya se están apretando para lo que va a ser el Terancor. Bueno, Ramón, se ha trabajado durante todo el año arduamente, ¿se mantienen los elencos zapalinos como en años anteriores? Sí, sí, los elencos zapalinos se mantienen, por supuesto, salvo alguna cosa de diserción, pero por razones obvias, digamos, porque esto es muy caro, cuesta mantener una mula o cuesta mantener una comparsa. Vos trabajando durante todo el año te cuesta mantener, cuesta mantener a los chicos, hay algunos chicos que, bueno, que ya inician su vida solos, se van, se casan, bueno, y inician su vida. Así que vamos a tener la diserción de un par de murgas que este año no van a estar presentes. Pero eso, por supuesto, que no lo quita atractivo porque eso siempre se supera año tras año con el mejoramiento de las que van quedando. Bueno, Ramón, la novedad de este año es el corzódromo que se ha trasladado a otro lugar que es frente a las 582 viviendas. Exactamente, el corzódromo atendiendo varios pedidos y reclamos de los comerciantes, como siempre lo digo, con razón, porque les cortamos la calle, causábamos una pequeña molestia, digamos, pero si no hay fiesta para todo, una de araños no la hacían. Pero bueno, hemos buscado un lugar que yo calculo que es un lugar estratégico, un lugar muy bien ubicado, que es la colectora Luminé entre las calles Lón Coloal y Cutralcó. Entre las 582 viviendas y Bosque Comunal. La colectora Nueva Quisier, el lugar ahí es un muy buen lugar, muy buena ubicación. Estamos cerca de los barrios más populosos, las 582, Chachil, a pocas cuadras, 180 viviendas, 186 viviendas, barrio 12 de julio, barrio municipal. O sea que es un lugar estratégico ubicado. No se molestará mucho la gente, no se molestaría el comerciante, muy buen lugar ubicado. Espero que la gente nos acompañe concurriendo a ese lugar. Vale, vamos a ofrecer tribunas donde puede estar cómodamente sentada, bueno, y varios servicios, otros servicios. Bueno, va a haber, me imagino como todos los años, un gran escenario con muy buen sonido y como siempre también todos los puestos de venta de comida, artesanía, etc. Exactamente, sí, se está montando, ya se encuentra en la venta, en los stands para el patio de comida, paseo de artesano. Con el tema de artesano es algo muy especial que teníamos nosotros acá en el centro porque ellos tenían autorizado el uso del paseo de Doña Paca, donde poder vender su producto para ser perfecto. Esta fiesta a nosotros nos sale muy caro y buscamos recaudar fondos para poder llevar adelante. Este año sí se le va a cobrar, digamos, a todo vendedor que esté dentro del Corso de Ormos, se le va a cobrar dentro del preio del Corso de Ormos, se le va a cobrar un pequeño cano. No es tan fijo que van a estar, van a tener un costo de mil pesos las cuatro noches, ya se encuentra abierta la inscripción, quien quiera poner un puesto ya están abiertas. Ya hemos tenido muy buena concurrencia de anotados, ya más de 15 puesteros, así que le decimos a la gente que quien quiera reservar un estanque, se apure, venga y lo reserva porque se van a agotar. Tenemos 30 hasta para vender y se van a agotar. El valor son de mil pesos, 250 pesos por noche, que si vos a cualquier fiesta grande no los vale, vale muchísimo más. Y también el tema de los vendedores ambulantes, también se les va a cobrar un poco menor, por supuesto, un precio menor, pero se les va a cobrar. Lo mismo va a pasar con los artesanos. Ramón, obviamente, como todos los años, se va a hacer hincapié en la prohibición de la venta de alcohol y la circulación con bebidas alcohólicas en el predio, ¿no? Sí, no, no, por supuesto, año tras año, y eso lo vamos a seguir manteniendo, la no venta de bebidas alcohólicas. Eso está totalmente prohibido, ya sea en el envase de veros, totalmente prohibido la venta de bebidas alcohólicas dentro del corso de oro. Por supuesto que los queos, porque están alrededores, les pedimos que nos acompañen en este y que en esos cuatro días no vendan bebidas alcohólicas, porque es una fiesta familiar, es una fiesta para toda la familia, bueno, entonces pretendemos de que no se venda bebida alcohólica, digamos, y que nos acompañen los comerciantes, los cojuelos que nos acompañen en esta cruzada que estamos realizando. Bueno, ¿tenés entidades que están colaborando con ustedes, ya sea la policía, hospital o el ejército? Sí, sí, por supuesto, nosotros siempre tenemos la colaboración de ellos, del ejército, le hemos solicitado la ambulancia, lamentablemente no vamos a poder contar con la ambulancia del ejército este año, bueno, por razones obvias, razones operativas que ellos tienen, digamos, han reservado una ambulancia nueva y la otra se la han dado de abajo o algo así, pero siempre hemos tenido la colaboración de hospitales lo mismo, policía lo mismo, por supuesto, o sea, nosotros vamos a tener una reunión con todo ello, con la policía, siempre tuvieron, digamos, muy buena predisposición para laburar con nosotros en el curso, en llamar al tema de seguridad, y acorde a eso nosotros no hemos tenido grandes problemas, hago alguna escaramuza de vez en cuando en algún curso, pero gracias a la labor de la policía esto siempre ha sido excelente, excelente el trabajo de ellos. Bueno, como todos los años siempre los anfitriones, la comisión de encorso en años anteriores, ahora la municipalidad, ha tenido que desembolsar, como vos decías, grandes gastos porque obviamente vienen elencos de afuera, hay que darles alojamiento, la comida, aportar con algunas ayudas para los traslados, me imagino que todo eso lleva un gran insumo de dinero, se va a hacer la rifa como todos los años. Sí, sí, por supuesto, como vos bien decías, esta fiesta lleva muchísimo dinero en gastos, en contratación de escenario, tribuna, para que la gente te coma, son todos servicios, y nosotros no cobramos entrar al curso de Hermos, y nuestra única entrada son la venta de los tanes y la venta de la rifa del curso. También aprovecho la oportunidad como para pedirle a la gente que nos acompañe en la compra de la rifa del curso y alguna institución de bien público que quiera vender la rifa del curso, que se acerque a la oficina, y bueno, nosotros entregaremos un numerito, por supuesto se le paga la comisión que corresponde. Estamos precisando vendedores para que esto sea realmente un éxito. Nosotros contamos con ese dinero para poder solventar los gastos, parte de los gastos. Como bien ustedes saben, bueno, este año me toca estar dentro de la Municipalidad de Zapala, de los cuales está aportando, te diría que el 80% del valor de la fiesta en el municipio. Con nuestra intendente Soledad Martínez a la cabeza, se ha puesto ella esto al hombro, y nos apoya en todo lo que se decide, de elencos unidos, ella apoya todo esto. Por eso esta fiesta tiene que salir bien, y buscar el apoyo. Esto no es político, no es porque esté Soledad, no es porque esté quien esté, esta fiesta tiene que seguir adelante. Es la fiesta del pueblo como yo siempre lo digo. Y si no hacemos esta fiesta entre todos, no sería lo que logramos hasta ahora. Bueno, esta ya sería cuando la decimacuarta edición, más o menos. Décima tercera edición del curso. Gracias a Dios hemos tenido la suerte de estar en toda la organización del primer año, de estar todos los años en la organización del curso. Esto me llena de orgullo, una experiencia linda, y sabemos cómo esto, el gasto que lleva, el desgaste físico, nosotros muchas veces cuando se acerca la fecha, salimos a las 7, 8 de la mañana de nuestras casas, aparecemos a las 8 de la mañana, todo relacionado al trabajo, más cuando en esos días de fiesta, digamos, que tiene que estar en todos los detalles, que no falte nada, en la seguridad de las personas, en los estantes que no falte la luz, que no falte nada, que esté todo en regla, nada, no dejamos ningún detalle librado al azar. Nosotros en el cadáver del estante se pagan los impuestos municipales como corresponde, en la rifa del curso se pagan los cánones que corresponden, nosotros esto lo hacemos todo en regla, y lo vamos a seguir haciendo, por supuesto. Entonces, esto lo hace transparente, a la gente le gusta que sea transparente, que esto y lo otro. Tal vez nosotros en algunas ocasiones no hemos hecho la rendición, digamos, pero sabemos que nosotros esto siempre sale el dinero de nuestro bolsillo, siempre ponemos dinero en nuestro bolsillo, más ahora los primeros días cuando empezamos, sabemos que no hay dinero, que no hay nada, pero bueno, si a nosotros nos gusta y vamos a seguir en esto. Bueno, sí sabemos, bueno, a mí me ha tocado trabajar acá, así que conozco bien cómo es la organización, y cómo se tienen que manejar los elencos, con el tema de las telas, con el tema de los instrumentos, con el tema de las lentejuelas y todo. Sí, no, por supuesto, y cuesta muchísimo. Hace un par de semanas atrás, se le dio un subsidio de, a cada elenco, de mil pesos, mil cien, mil doscientos pesos, porque se le redistribuyó lo que, se habían bajado las otras murgas, se redistribuyó, digamos, en las demás murgas. Con eso se han comprado telas, se han comprado instrumentos, hemos comprado algunas cosas siempre, eso viene dinero en las portas de casa, en la municipalidad de Zapala, digamos, para los elencos. Ramón, este, más o menos me podés dar, eh, un detalle de, de los elencos que vienen de afuera, la, porque sabemos que, cuando salen la, los elencos, a, al interior, prende, en algún lugar, siempre, queremos estar este año, queremos estar nosotros en, en Zapala, acompañando, siempre, lo ha sucedido en Locopue, ahora creo que en Cabeagua también, así que, me gustaría que me contara un poquito, de dónde vienen del interior. Te digo, bueno, los elencos, vienen de, Junín de los Andes, de San Martín, de Chomalal, Cutralcó, Plaza Huíncul, eh, Aluminé, mmm, bueno, Cutralcó, ya te lo dije, Zenillosa, eh, Plotier, eh, de Roca, tenemos de todos, Chomalal, tenemos de muchísimos, lugares donde vienen, vienen los elencos, este año, bueno, se nos van a agregar un poquito más, creo que vamos a tener la presencia de, de uno de Bahía Blanca también, todo este, regional, esto, y te muere ahí con parza de todas partes de la provincia, y gran parte de la región, se acercan, digamos, a este curso, nosotros este año pensamos tener, aproximadamente, de 35 a 40 elencos visitantes, de lo cual estamos hablando de muchísimas personas, y tenemos que brindarle alojamiento y comida, digamos, y esos son los gastos, acordes, pero, no, no, la concurrencia de los elencos de afuera son muchísimas, y toda la gente que de los elencos de afuera, es como si fuera la gran final, venir al Corzo Zapala, es como una meta, es como una meta llegar al Corzo Zapala. me parece perfecto, Ramón, bueno, nos quedaría el tema de la reina y la mini reina, como siempre, no, por supuesto, es un clásico nuestro, ya en estos días, creo que ya la semana que viene, estamos entregando las planillas a cada, a cada neco que quiera presentar a su candidata, le estamos entregando las planillas de reina, y Milo Reina. Bueno, es algo clásico y no lo vamos a dejar. También aprovecho la oportunidad de decirle a los fariantes, a los que vengan a poner un puestito, de que por favor no vendan espuma, porque la espuma estropea los trajes, estropea las plumas, y su laburo lleva muchísimo trabajo realizar eso, y es carísimo. Cada espaldar con pluma, estamos hablando de 5 o 6 mil pesos cada espaldar. Y al arrojarle espuma, eso se arruina, no sirve más. Entonces le pedimos a la gente que por favor sea consciente de eso y que no vendan espuma. Eso se lo pedimos encarecidamente. Bueno, Ramón, vamos a ir cerrando con el recordatorio de lugares y teléfonos donde la gente puede dirigirse para consulta, para contratar algún puesto o para informarse de lo que sea. Bueno, empezamos. El lugar del Corzo, como ya te lo dije, va a ser la colectora luminaria sobre la Ruta 40, entre las calles Lonculán y Cutralcó, Bosque Comunal y 582 viviendas. Muy buen lugar. Para la venta de los están, dirigirse a primer piso de cultura en la oficina de coordinación de Corzo y Eventos de la Municipalidad de Zapala. Ahí va a haber gente del Incluso Unido, que está trabajando conjuntamente. Y bueno, se van a tomar los datos por la venta, por el alquiler de estar. O si no, llamar al 1548 78 35. O al 1544 66 05 de Natillañe. Estamos anotando por el tema de los están. Lo mismo con el tema de los numeritos. Alguna organización que quiera vender el número, acerque a ser la oficina al primer piso, que se les entregará un numerito. De esa forma, se están ayudando a ellos y nos están ayudando a nosotros a organizar esta gran fiesta. Bueno, reiterando los premios de la rifa, que son importantes. Sí, sí, los premios de la rifa son muy importantes. Nosotros habíamos sacado, vale aclaración, habíamos sacado nosotros una rifa anterior por un costo de 80 pesos, los costos de 40. Nos hacemos cargo de nuestro rol, que es la rifa que salió muy tarde y no íbamos a alcanzar a venderla toda en su totalidad, digamos. Tenía muy buenos premios también, pero bueno, la tuvimos que sacar de circulación, por razones obvias, digamos, que nos daban los tiempos. Eso fue un error nuestro, digamos. Sacamos una rifa de un valor inferior, la rifa vale 20 pesos, primer premio son 5.000 pesos, segundo premio son 3.000 pesos y tercer premio son 2.000 pesos. Son muy buenos premios. Estamos hablando de 5, 3, 2.000 pesos. La rifa vale 20 pesos, quien quiera venderla tiene su comisión, se le paga el 20% de comisión a quien quiera vender la rifa del corso. 4 pesos por rifa, no viene más. Bueno, Ramón, gracias por recibirnos, sabemos que estás muy ocupado, así que vamos a estar acompañándolos desde el canal y como siempre, y como deseamos a toda la gente que organiza y se preocupa por la ciudad, suerte. Bueno, gracias a ustedes por tenerlo en cuenta y gente como ustedes le hace bien porque informa lo que realmente se hace, e informa lo que se tiene que saber, lo que la gente tiene que saber, porque muchas veces la gente dice, no, pero hay que llevarlo a ser o no. Esto lleva muchísimo laburo y muchísimo dinero. Entonces lo importante es que gente como ustedes comuniquen esto. Hacemos la primera pausa en nuestro servicio informativo, no se vaya porque tenemos muchas más noticias. El pasado 14 de enero de este año, el Cuerpo de Bomberos cumplió 50 años. Una actividad silenciosa, por cierto, y que gracias a Dios, gracias a Dios, no tiene mucho, mucho trabajo. Por ahora esperemos que esto se mantenga de esta manera. Es en lo que a incendios se refiere a lo que hago la acotación, obviamente, ¿no? Para conocer un poco más la actividad de nuestro Cuerpo de Bomberos, dialogamos con Guillermo Sarmiento, el oficial principal jefe de esta unidad. Ha sido un mes bastante importante para nosotros. Hemos cumplido 50 años de la creación del Cuerpo de Bomberos. La fecha, en realidad, de la creación fue el día 14 de enero del año 1963. Así que el 18 de enero nosotros hemos hecho una fiesta ahí familiar para todo el personal dependiente del Cuerpo de Bomberos y también llegados y amigos y colaboradores de la institución. Así que, sí, la verdad que es un orgullo ser bombero. Es un orgullo que el personal tenga la capacitación y el conocimiento suficiente como para poder desarrollar esta actividad. Y apuntamos a hacer una labor profesional constantemente. Es verdad, no se ve mucho el trabajo de bomberos, más aún teniendo en cuenta que nosotros no contamos con el sistema que tienen los bomberos voluntarios, con el sistema de sirena. Que normalmente el vecino se enteraba de que había algo cuando sonaba la sirena general, que todo el pueblo tomaba conocimiento. En este caso nosotros tenemos una guardia activa de bomberos que permanece las 24 horas del día a disposición de la unidad en cualquier tipo de siniestro, ya sean incendios o accidentes de tránsito u otro similar. Y bueno, la labor que realizamos es de intervención inmediata. Cualquier tipo de incendio que hay, cualquier tipo de siniestro, se concurre ante un solo llamado telefónico, concurre la dotación a los lugares. En localidades como la nuestra, bueno, el bombero por ahí es el apoyo para un montón de cosas, porque telefónicamente vendría a ser secundando al 101, cuando uno por ahí llama al 101 o no puede conectarse, enseguida llamamos a bomberos, inclusive a veces hasta para pedir taxi, ¿no? Sí, eso es normal, la gente por ahí llama pidiendo el tema de farmacias de turno, el tema de los taxis, el tema de una ambulancia también. Nos han llamado por hechos ilícitos, tomamos conocimiento de robos y informamos enseguida al comando y ellos intervienen. Así que también hemos pasado a ser intermediarios de varias situaciones, así que la labor nuestra se complementa, constantemente estamos viendo cosas nuevas, gente por ejemplo en los campos que nos llama para pedir agua y nosotros tenemos que hacer algún tipo de mediación con el municipio, con los regadores y estamos, bueno, constantemente viendo este tipo de situaciones que ante la falta de comunicaciones con algunas entidades principales, bueno, recurren a nosotros. Bueno, ¿cómo estaría formado el plantel de personal de esta unidad? Y el plantel, bueno, en lo que es equipamiento contamos con dos unidades de autobombas, más un móvil con el cual nosotros realizamos las pericias de incendio y concurrimos a todas las localidades dependientes de la dirección de seguridad punil, no, digo dirección de seguridad Zapala, dirección de seguridad Cutralcó y dirección de seguridad Chosmalal. Tenemos una jurisdicción bastante extensa en cuanto a lo que es informes técnicos ante siniestro y en cuanto a la localidad en sí para la actuación ante siniestro, solamente la localidad de Zapala y contamos con una dotación de 5 a 6 efectivos por guardia. Bueno, Guillermo, ha sido el 2012 un año tranquilo para Bomberos Querida, que nos haga un pequeño balance cómo trabajaron. El año 2012 fue bastante tranquilo, gracias a Dios. No hemos tenido siniestros de grandes envergaduras, no hemos tenido personas que hayan resultado con lesiones graves o lesiones gravísimas ante un siniestro. No sé si hemos hecho, calculo que yo que ha sido parte de esto, una buena campaña de prevención, hemos impartido capacitaciones a algunas entidades, algunas escuelas, hemos enseñado al personal y a la gente a utilizar extintores, a saber determinar cantidades de fuego y más aún a no exponerse a los riesgos de los siniestros. Así que yo calculo que esto ha sido una de las pautas principales. La tarea de prevención nuestra va más allá de lo que es la capacitación, sino más que nada que la gente tenga el mínimo conocimiento de saber identificar un fuego y que llame en forma inmediata al cuartel de bomberos. Entonces, creo que es algo muy importante que la gente se interiorice de estas cosas. Por eso nosotros estamos a disposición de la gente, a disposición de las entidades ante cualquier tipo de requerimiento de este tipo. Bueno, se planea hacer alguna capacitación. Nos tocó en una oportunidad con el antecesor suyo cubrir una capacitación en el nuevo hotel, por ejemplo, muy interesante para el personal en caso de riesgo e incendio, que realmente es bastante loable para el trabajo del bombero y para la gente que está en predios así de ese tamaño. ¿Está pensado para este año dictar alguna capacitación de ese tipo? En realidad no se lo está pensando, sino que nosotros actuamos normalmente por requerimiento. Ahora, por ejemplo, la semana que viene vamos a viajar a la ciudad de Las Coloradas y ahí vamos a dar unas clases de talleres para el personal de seguridad de policía y para el personal municipal, los que integran la comuna de la ciudad de Las Coloradas. Y así van surgiendo, a medida que va transcurriendo el tiempo, distintos requerimientos de entidades diferentes. Y nosotros apuntamos más que nada a brindar la mayor cantidad de capacitación, más que nada en el plan de prevención que tenemos de incendios. Tener en cuenta el tema de las ailiaciones en sistemas de calefacción y en lugares como Las Coloradas, donde se utiliza mucha leña, es muy importante. Entonces a nosotros nos beneficia poder brindar ese tipo de asistencia a la gente. Bueno, nos tocó este año, lamentablemente, algunos atentados contra la propiedad que tienen que ver con incendios, ¿no? Sí, sí. Ahí la mayoría de los incendios que se han producido han sido de características intencionales, los cuales han derivado en actuaciones judiciales correspondientes, ¿no es cierto? Pero también han sucedido hechos accidentales en los cuales hemos tenido que ir a actuar, realizar las extinciones que la realiza el personal de bomberos. Muchas veces podemos decir que la mayoría de los siniestros son derivados de hechos de intencionalidad. Bueno, le agradecemos por estos minutos. Obviamente desearles, como le decimos a todos y más en estas primeras notas del año, mucho éxito para el 2013. Y, por supuesto, las cámaras de TVCOP que siempre están disponibles y al servicio para lo que le requieran desde la institución y también de la comunidad. Bueno, muchas gracias a ustedes por haber venido y por haber contado con la presencia de ustedes ante un evento como este, el cumplir los 50 años de la unidad. Muchísimas gracias por venir. Luego de la importantísima campaña que el Club Don Bosco de nuestra ciudad realizara el pasado 2012, saliendo subcampeón del campeonato del IFUNE, obtuvo la clasificación para participar del torneo Argentino C a nivel nacional. Una responsabilidad realmente muy grande que cae en manos de la nueva comisión directiva para charlar un poco sobre este tema y para ahondar un poco en lo que tiene que ver con la realidad del club. Dialogamos con Luisa Lezana, la flamante presidenta del Club Barrio Don Bosco. En primer lugar quiero agradecerte por estar y pedirte disculpas por las veces que no pudimos, pero bueno, hoy se pudo. Bueno, la verdad de las cosas que estamos a full, agarramos un club con deudas, como lo sabe todo el mundo, deudas de agua, deudas de plata, deudas de un montón de cosas, pero de a poco lo vamos asimilando y tratando de buscar cómo lo podemos solucionar. Hoy tenemos dos cosas en puerta que no estamos tan abocados a eso, que es el torneo Argentino C y es la Neuquén Cup, que también se va a jugar en las mismas fechas, así que estamos sobrepasados con los tiempos, pidiendo las ayudas, porque ya, como vos sabés, el club estaba sin plata, al contrario, estaba con deuda, estamos generando lo que más podamos. Así que, bueno, esa es un poco la idea de remontar ahora Don Bosco, arrancá con el torneo argentino que arranca el domingo, que somos visitantes, y después la Copa de Neuquén Cup. Bueno, ¿ustedes van a hacer este sede de Neuquén Cup acá en Chapala? Sí, vamos a hacer sede, así que te imaginás, es un trabajo, pero duplicado 10 veces, porque vamos a tener gente de AFA, nos toca con Banfield acá, vamos a tener gente de Chile, vamos a tener gente de, creo que, de Uruguay, también viene un equipo acá, así que, bueno, ahí estamos preparando todo también, es un trabajo paralelo a lo que es el argentino, y gracias a Dios, dentro de todo, estamos acoplando a mucha gente que se está acercando, y es como que se nos está facilitando un poco el tema de lo que es trabajo. Bueno, el club estaba un poco flojo de socios, o los que están en regla, digamos, con las cuotas y todo, ¿cómo está ese tema? Mirá, nosotros agarramos el club con 76 socios activos, en la cual nosotros les mandamos en una semana una mini campañita de socios, que era la gente que se está acoplando, que quiere trabajar con nosotros, y ya estamos llegando a la cantidad de 160 socios, más o menos, llevamos hoy. Pero no hemos largado la campaña todavía, sino que es la gente que se está acercando para ayudar, para colaborar con la nueva comisión, porque quieren levantar el club, entonces las puertas están abiertas para todo. Y eso nos sorprende, que la gente está llegando al club, y te buscan en la calle, que para hacerte socio, para colaborar, así que te imaginá, en la calle yo salgo, y vos no me vas a creer, pero de 10 personas que me choco, 9 hablamos de Don Bosco, y la que no quiere también le meto a Don Bosco en la cabeza, así que... Pero bien, bien, vamos bien. Bueno, Luisa, eso es un poco el premio, porque tuvimos el año pasado una muy buena actuación del equipo de primera, que llegó a las instancias finales del IFUNE. Sí, la verdad de las cosas, que fue lo que nos llevó, nos empujó un poquito, porque como vos sabés, nosotros, la segunda fase del campeonato, nos hicimos cargo nosotros, el millón de amigos, porque no querían jugarlo, y nosotros levantamos la mano y trabajamos a pulmón para que los chicos llegaran donde llegaran, y gracias a los chicos también, porque tenemos un equipo espectacular, si no, tampoco hubiésemos llegado donde llegamos, y no dudamos, no dudamos en levantar la mano, y nos fue bien. Nos fue bien, entonces después también tomamos una decisión de decir, vamos a dejar todo esto, y ahí fue donde nos propusimos llegar a la presidencia, y bueno, estar trabajando como estamos trabajando. Bueno, el colectivo ya se está optimizando en todo sentido, porque ya se podría empezar a usar, está en los últimos trámites con el seguro, y todo el papelerío al día, digamos. Sí, la verdad de las cosas, que si vos pasás por lo de José Millalén, ya lo están ploteando, si Dios quiere, el domingo vamos a dar nuestra primera botella de champán contra el vidrio, que no se rompa, para poder viajar en nuestro colectivo, que es el colectivo Don Bosco, y es el colectivo que colaboró todo Zapala, como para que ya va a empezar a funcionar en las rutas, así que estamos arreglando un temita del seguro, y yo creo que ya el domingo lo inauguramos, si Dios quiere, viajando a Petrolero con nuestra delegación. Luisa, bueno, el tema de instalaciones, en lo que respecta al argentino, ya te vieron los veedores de la asociación, cómo está el tema de la cancha. Sí, mirá, vino el señor César de AFA, fue al otro día que nosotros asumimos, tuvimos que pagar un costo de 3.000 pesos, sin haber podido trabajar antes, pagamos un costo de 3.000 pesos para que pueda abrir el portón o no lo pueda abrir el señor, para ver la cancha, y nos marcaron tres puntos, que son los que estamos trabajando a full, así que Dios quiera que en el primer partido que se juegue acá de local, ya nos den el último ok, porque nos están esperando, nos están esperando, nos dejaron la carpeta abierta para lo que ellos nos están pidiendo, que es el arreglo de las áreas, es el levantado del alambrado en las tribunas y las barandas en las tribunas, y un baño nos piden del lado visitante, así que bueno, estamos trabajando a full en eso, y quiero pedir y aprovechar ahora, si alguien me está escuchando, si quieren colaborar con Don Bosco, que no duden en comunicarse con algunos de nosotros, somos todos conocidos los de la lista, toda la gente que está dentro del club, si quieren colaborar con lo que sean, este fin de semana, el sábado, largamos un chancho móvil para poder tener plata para que viajen los chicos del domingo, tenemos un bingo que se hace el 17 de febrero, con importantes premios, en realidad, todo lo que queremos hacer, más esto del bingo y todo, es que la gente se siga acercando, entonces, es una manera de compartir un domingo y poder también hacer la recaudación. Y bueno, si hay alguno que me está escuchando que sea de Don Bosco, que sea de Unión, necesitamos colaboración como para poder estar en condiciones para alargar el argentino de local. Luisa, bueno, sé que en años anteriores la municipalidad ha hecho algunos aportes para el club, como por ejemplo, el blanqueo de paredones, colaborar con algunas cosas, se han acercado a dialogar con la intendente, a ver si puede darles alguna manita en ese sentido. Hemos estado tratando de conectarnos con nuestra intendente, pero bueno, no hemos podido, pero hemos estado con su secretaria, que es Gabriela Montesino, que nos están dando un lugar para darle la importancia municipal, lo que es a Neuquén Cap. El argentino todavía, bueno, nos estamos manejando nosotros, pero se enfocaron mucho en lo que era Neuquén Cap, que es lo que va a nivel provincial, y sí o sí los municipios se tenían que hacer un poco cargo también de darnos una mano en esto. Pero yo creo que vamos a tener una reunión con Soledad en cualquier momento por el tema, no tan solo del argentino, sino que del club. Yo siempre dije, voy a invitar a todos para que vean de que Don Bosco va a jugar un argentino, y va a ser a nivel muy importante para nosotros un argentino. Sé que hayan llegado los chicos hasta donde llegaron, queremos darle una difusión terrible, así que, bueno, yo creo que nos vamos a acoplar todos a pala ese día cuando juguemos de local. Luisa, ¿con Luis Sánchez has estado en contacto a partir del ascenso tuyo a la presidencia? Sí, la verdad de las cosas que Luis, el presidente de la Liga, en esto fue un pilar muy importante para las decisiones de nosotros, porque es una persona que se ha portado muy bien, y hasta la hora es como que hay cosas que nosotros todavía no estamos empapados, pero que nos está ayudando muchísimo. Y, bueno, y él lo que tiene importancia, o sea, lo que él quiere es que Don Bosco crezca, porque en un momento me dijo, la Liga, lo que es Lifune, si no está Don Bosco, no es Lifune. Nos guste o no nos guste, va a cumplir 50 años nuestro club este año, y si no está Don Bosco, no tiene sentido. Así que, bueno, eso nos dio más fuerza, y nos está guiando en buenas condiciones como para que nosotros no fracasemos en esto. Se habló el año pasado de que Lifune había elegido entre varios clubes para que Don Bosco pueda tener el sintético. ¿Eso sigue en pie? ¿Va a ser una realidad? Sí, ya es una realidad que la tenemos que concretar. Yo creo que para nuestro aniversario va a ser uno de los regalos que vamos a tener de parte de la Liga. Así que, ya está, ya está. Ya me confirmó el presidente de la Liga que una tanda del cerpe sintético era para Don Bosco. Bueno, Luisa, el albergue, ¿cómo está? ¿Está en buenas condiciones? ¿Está para usarlo? Estamos en una época que por ahí hay mucha gente que se hace pie aquí en Zapala, y también hay algunos eventos que, por ejemplo, ahora viene el Corzo, y no se da abasto con los alojamientos. Sí, eso era lo que estábamos, estamos dándole difusión en todos lados, lo que es el tema del albergue, lo tenemos que acomodar un poquito, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo internamente nosotros. Así que, sí, estamos tratando de largar para todos lados, que el albergue lo podemos ocupar, que tiene una capacidad para 40 lugares, está espectacular. Tenemos el Quincho, tenemos la confitería, la cancha de Papi Fútbol, que se está alquilando. Así que, bueno, le estamos dando difusión a todo eso, y ya ha caído gente con propuestas por el tema de los albergues, tanto para lo que es moto, para lo que es Corzo, para lo que es todo que tenga que ver. Las mismas iglesias nos están llevando notas como para qué tiempo nos podemos llegar a reservar el lugar. Sí, es una importante fuente de ingreso, puede ser para el club, porque fíjate que ahora, por ejemplo, el 27, ya empieza un regional de motocross que va a tener varias fechas en Zapala, una cosa muy importante. Sí, estuve hablando con el señor Pico, estuve hablando con él, y creo que vamos a cerrar el trato con él, el tema del albergue para todo lo que es el año, él como para decir, él darnos una mano y nosotros darles una mano a él también. Bueno, Luisa, te voy a consultar sobre el autódromo, que está a cargo del club Don Bosco. ¿Tienen algunos proyectitos para este año, para el Noni Rosal? Sí, mirá, nosotros la semana que viene llamamos a reunión porque nos presentaron dos proyectos muy importantes. Así que estamos esperando ya reunirnos la semana que viene con estas personas y tratar de sacar lo productivo que podamos del autódromo. Bueno, Luisa, vamos a seguir charlando en otra oportunidad. Obviamente, seguramente vamos a estar en esta primera fecha del argentino, desde el deportivo del canal de la cooperativa, acompañándote. Y también vamos a acompañar en una campaña para socios. Y podemos desde el canal darles una mano. Es muy importante porque en una ciudad de cuarenta y pico mil habitantes, que es ochenta socios de una institución tan señera como el club Don Bosco, la verdad que es una ridiculez total. Sí, la verdad es la cosa y bueno, te agradezco. Y bueno, primero que nada nosotros tenemos que salir a la calle y volver a recuperar la credibilidad de Don Bosco para el tema del socio. Entonces estamos acoplando un montón de cositas para ofrecerle algo al socio, porque es como que Don Bosco te hace socio y no tenemos nada. Entonces buscamos un montón de alternativas como para ir y decirle al socio esto es lo que les puede brindar Don Bosco. Así que vamos a aprovechar tu lugar que nos das como para hacer una campaña de socio, para invitar a toda esa gente cuando hacemos los eventos, cuando largamos rifa, todo, porque es todo para Don Bosco. Nosotros lo único que queremos es levantar nuestro club porque está muy triste, así que bueno, estamos haciendo lo imposible para que esto pase. Y agradecer, agradecer a todo el grupo que está trabajando, a toda esa gente que se está acercando y bueno, que nos tengan un poquito de paciencia en algunas cosas, porque como no es lo mismo estar afuera que estar adentro, pero yo creo que con la capacidad humana que tenemos lo vamos a lograr. Bueno, a la parte del fútbol, del plantel y de escuelitas y de la formativa, lo vamos a charlar en otro momento, vamos a tratar de verlo a Hugo también para que nos dé un poco, un pantallazo de cómo va a trabajar con el equipo. Así que desde ya, gracias por estos minutos y vamos a estar acompañándote. Bueno, muchísimas gracias a vos. Y bueno, nos vemos en otra oportunidad. Segunda y última pausa en el bloque informativo de TVCOP. Ya volvemos. Finalizado el año 2012, ya por el mes de diciembre, el volcán Copahue fue noticia en distintos medios de comunicación, tanto locales como regionales y también nacionales. Hoy, el volcán Copahue sigue siendo noticia, pero ahora por la gran convocatoria de turistas que se dan cita para verlo en actividad. Para aclarar un poco acerca de esta situación y obviamente obtener un poco más de información de las actividades que Copahue y Cabeahue tienen programadas para lo que viene, dialogamos telefónicamente con la titular del área de turismo de la municipalidad de Copahue, Cabeahue, Verónica García. Y esto nos decía. Vero García, bueno, a cargo del área de turismo de Cabeahue. Bueno, contanos un poquito cómo está la actividad en relación al volcán Copahue, ¿no?, que fue noticia este verano. Sí, bueno, el volcán, como ustedes bien saben, es un volcán activo con diferentes manifestaciones, como la que se hubo el 22 de diciembre por la infección de magma a la superficie catérica. Hoy por hoy continúa alargando vapor y el vapor lo que se genera por el desgastado constante que está teniendo, pero, bueno, queremos aclarar que en ningún momento hubo y tampoco hay cenizas volcánicas sobre la zona. O sea que reciben turistas normalmente y las actividades programadas para, a partir de hoy, se van a llevar a cabo con total normalidad. Exactamente, continúa. Es de, yo te diría, el 27 de diciembre el ingreso normalizado de turistas con todos los productos y servicios a disposición, con todos los accesos. Estamos teniendo un clima, la verdad, que increíble. Durante los días que van de enero con temperaturas durante el día entre 23 y 25 grados, lo cual permite la práctica de todas las actividades y también, por supuesto, de la actividad termal. Está ingresando muchísima gente, lo ha hecho durante la semana pasada, tuvimos un 70% de ocupación, hoy por hoy está rondando el 50%, tanto en Caliagüe como en Copahue, y nos ha sorprendido gratamente la cantidad de gente que llega y dice que el motivo de su visita a Caliagüe es justamente la visual, poder obtener una foto del volcán antiguo. O sea que es algo que ustedes no tenían previsto, ¿no? Sí, sí, es algo que veníamos trabajando desde el año pasado, el desarrollo del producto del turismo volcánico que en Argentina prácticamente no tiene competencia, pero nos ha asociado muchísimo la gente que queda, bueno, justamente a conocer, a sacar fotos, a preguntar y ver cómo era. Se han hecho muchísimas cosas en los medios, ¿no? y la gente no deja de sorprenderse con este espectáculo natural. Verónica, tengo entendido que hoy comienza lo que ustedes denominan la Semana Verde, ¿puede ser? Sí, la Semana Verde es una actividad que se programó, un evento que se programó entre áreas naturales protegidas, los guías baqueanos habilitados y la Secretaría de Turismo, con el objetivo de dar a conocer los objetivos de conservación del área protegida. Tanto Cadiahue como Copahue están dentro de lo que es el Parque Provincial Copahue, que protege principalmente los bosques de Araucá y Araucana, las manifestaciones de lo que es el volcán Copahue, las fermas de Copahue y todo el circuito del ámbito. Con lo cual en esta semana se programaron diferentes actividades que tienen que ver con caminatas interpretativas, con ecocaminatas, donde la gente que participa no solamente disfruta y conoce acerca del paisaje, sino que se entera un poco de todas las características que tiene la zona y qué es lo que protege el Parque Provincial Copahue. Buenísimo. Verónica, ¿algún otro comentario que quieras hacerle a la teleaudiencia de TVCOP? Sí, seguimos con un calendario de eventos bastante nutridos durante el mes de febrero. Ya la semana que viene, el sábado, vamos a tener el Festival Gastronómico al pie del volcán. Va a ser un evento de competencia, ¿no?, entre los gastronómicos locales. Degustación para la gente. También va a haber un previo de un patio de comidas y bebidas para todos aquellos que vengan a Caviagüe el sábado. Va a haber números musicales por la tarde. Y por la noche vamos a terminar con una fiesta de cierre y premiación para los ganadores. Buenísimo. Están preparando los asadores, también van a estar con chiquito al asador, con las rizas en panadas, más los platos, donde la temática tiene que ver justamente con el volcán. Vamos a ver con qué platos nos sorprenden. La verdad que sí, siempre Caviagüe y Copahue han dejado muy bien parado a todo lo que es la propuesta turística de la provincia del Neuquén. Así que esta no creo que sea la excepción. Convocando, obviamente, a todos para que se den cita en esa zona realmente que es muy, muy, muy linda. Para la semana que viene, está del 4 al 8. Copahue propone esta vez que el Copahue medita con toda una semana de terapias horísticas, yoga, reiki, paseres energéticos, constelaciones familiares. Así que vamos a tener una semana también para alegrar y recambiar el espíritu y las energías en un marco predilecho, ¿no? Por lo que dice el ambiente de Copahue. Me imagino. Hay importantes descuentos en baños termales para esta semana. Va a haber también una promoción de 5x4 de todos los hoteles de Copahue. O sea, que el que se queda 5 noches paga solamente 4. Y todas las actividades día por día programadas. Verónica, te mando un beso grande y muchísimas gracias por el contacto. Bueno, muchas gracias a ustedes por ayudarnos a difundir y los esperamos por acá. Obviamente. Porque no los tenemos, así que vamos a ver cuándo vienen. Ya vamos a andar por ahí. Muchas gracias. Un abrazo para toda la gente linda de Zapala. Igualmente para ustedes. Chao, chao. Una gran preocupación tienen los vecinos de la ciudad de Zapala. Tenemos los vecinos de la ciudad de Zapala. Corrijo, porque yo también vivo y transito las calles de esta ciudad. Con respecto a la gran cantidad de animales sueltos que hay en la vía pública. Una gran preocupación se ha generado en los últimos días por la aparición de gran cantidad de equinos que deambulan por la zona centro de la ciudad. Los lugares de preferencia, obviamente, son aquellos cuyo verde resulta ser muy atractivo. No es casual ver a gran cantidad de jóvenes cuando el clima acompaña, pasando la tarde en plazas y plazoletas del centro zapalino y junto a estas cortadoras de césped vivientes que no solo se sitúan en estos lugares, sino que también se trasladan libremente hacia otros sitios, poniendo en peligro a los automovilistas, motociclistas que circulan por las calles. Una situación realmente preocupante para todos los que circulamos por ahí con nuestros vehículos por las calles de la ciudad de Zapala. Un tema que requiere una inmediata solución. Vamos ahora con el pronóstico del tiempo para mañana viernes 25 de enero. El cielo estaría parcialmente nublado. Tendremos una mínima que oscilará entre los 9 y los 11 grados. La máxima alcanzará los 30 grados, una jornada de mucho calor. La presión estará en descenso y tendremos vientos entre 15 y 20 kilómetros en la hora provenientes del sector sudeste. Así llegamos al final una vez más de este servicio informativo llegando a todos los hogares a través de la pantalla de Canal 13. Mi nombre es Héctor Roldán. Tenemos el equipo de noticias de TVCOP en las cámaras y en la producción de noticias, Horacio Daniel Roldán. En la compaginación y en la edición está Martín Rodríguez y la dirección del señor Adrián Bercovich. Los espero mañana a la misma hora y en este mismo canal para compartir un nuevo servicio informativo. Gracias por acompañarnos.